Ya saben que ahí atrás está la silla gamer, ¿no? La que era antes No sé Apareció por arte de magia Chicas, bienvenidos a un nuevo video Muchos me han dicho que quieren que les rompa el tímpano Así es que les voy a romper el tímpano Bienvenidos a un nuevo video Y bienvenido al video de los trucos, chicos Si quieres conocer las medias de estos club selection que han salido Pues te lo voy a dejar por acá ahora mismo Por una tarjetita para que vayas a verlo Y veas cuál es el más interesante de arranque Arrancamos con los trucos de esta semana Y la verdad es que tal cual ya lo venimos haciendo hace varias semanas Para el box draw con GP que ha salido Que también está Cristiano Ronaldo Ábrete tres ojeadores de cualquier tipo de estrella Y básicamente lo que tú vas a hacer es eliminarlos Despedirlo o eliminarlos como tú quieras llamarlo Y una vez en este caso que tú haces esto Ya procedes a hacer las aperturas, ¿no? Estás viendo en este caso que yo estoy abriendo ahí un ojeador de una estrella Una vez más lo recalco No es necesario que hagas en este caso de tres estrellas Tres, de dos estrellas, dos, no De cualquier estrella con tal que sean tres ojeadores Los despides Y una vez que haces esto ya procedemos a hacer la apertura, ¿no? Mientras vamos viendo ahí cómo voy eliminando los últimos ojeadores Recordarte, muy importante Que sin tres lanzamientos no te sale Cierra el juego Muchos a veces me dicen Franklin, he hecho el truco y a veces no me funciona Yo siempre recomiendo Que si, al menos en este box draw con GP Si no le salen tres lanzamientos Cierren el juego Porque es más que obvio que si siguen tirando Se van a gastar mucho GP Y lo que no queremos Es que te vueles el GP literal, ¿no? Ahí están viendo que hago la primera apertura La verdad es que he abierto pocos De hecho como cinco o siete lanzamientos en este box draw Pero me han salido bolas negras Mira, primera bola negra Me sale en este caso de Italia El número diez Y como ven ahí tenemos la primera bola negrita Si no me equivoco este crack Que es el gran Luis Alberto, ¿no? Si, mira ahí no me equivoco La verdad es que si ya De hecho que si lo he grabado No veo por qué me tenga que equivocar Y hacemos el segundo lanzamiento Vean el GP y toda la onda Es de... Estoy haciéndolo de manera seguida Y tal cual lo están viendo chicos En este lanzamiento Pues me va a salir otra bolita negra más Bueno, la Lazio se junta acá Y me sale el número veintiuno Con lo cual pues ya Les voy a colocar dos lanzamientos más Mi link obisavich Era el crack Y para que vean Voy a colocarles Como les decía Otros dos lanzamientos más Porque la verdad es que No voy a colocarles mucho Ya con esto corroboramos De que realmente está funcionando Este patrón Y me sale el número diecinueve Que es el gran Si no me equivoco Es Bonucho Bueno, si me equivoqué Abajo colóqueme No sé por qué siempre me equivoco Chicos Pero bueno, ahí es una característica Y el otro que me sale Es el número nueve El gran seco Punto final a los trucos En este caso De esta semana Para el box draw con GP Y ya están viendo el truco En este caso De lo que vendría a ser Para los club selection Y cuál es el truco Franklin Básicamente Mientras vas viendo ahí Las aperturas Hay que toquetear Tres veces a un jugador A cualquiera Y luego toqueteas Una vez A otro jugador En total Hay dos jugadores Que están involucrados Puedes hacer Los toqueteos Como te estoy diciendo En este caso En cualquiera De dos jugadores Básicamente Y como ves Mira, ahí está Vas a hacer toqueteo Tres para Rabiot Ojito ahí Y vamos a hacer Un bendito toqueteo Solamente para el gran Bonucci ¿No? Haciendo esto Ya procedes a hacer el lanzamiento Y tal cual viste En el primer lanzamiento No nos tocó nada Pero son tres lanzamientos Con lo cual nos da posibilidades Para sacar al gran Cristiano Ronaldo ¿No? Segundo lanzamiento Y ves que nuevamente Ahí pues Me sale el gran Bueno, me sale Un super crack Es Matai de League Y la verdad es que Es un jugador super top Que yo creo que ustedes También lo quieren En su equipo ¿No? Vamos a hacer nuevamente El toqueteo que les decía Recuerden Lo pueden hacer En cualquiera Jugador Simplemente Que seleccionen Dos O sea, dos jugadores Básicamente Para hacer estos toqueteos Y luego proceden Hacer las aperturas ¿No? No hay la necesidad De hacerlo Como lo hacíamos anteriormente En tres cartas Solo en dos Solo en dos Recuerden Y en este lanzamiento Chicos Nuevamente procedemos a hacer Es el último lanzamiento Y van a ver Como nos sale El gran Cristianito Ronaldo Que las botas Veanlo bien Que si las botas Son de este color Y a ustedes Les sale esta animación Pues van a tener Al gran Cristiano Ronaldo Lo mismo Va a suceder En este caso Para los demás Club Selection Vamos a probar En este caso Como Ven con el gran Liverpool Recuerden que acá tenemos A grandes jugadores Porque tenemos Al gran Vilge Bandai Que yo creo que no va a aparecer Más en el juego Ya saben que está Lesionado Tenemos al gran En este caso Mané Salah Alisson La verdad Tremendos cracks Y como ven En el primer lanzamiento Que yo hago Me sale El número 8 Que si no me equivoco Es el gran Keita Espero no equivocarme Siempre me confundo Con el gran Wijnaldum Que creo que Wijnaldum Es el 5 Y nuevamente Armar Ni nada Por el estilo Pero Algo pasó Con mi silla Chicos Abajo En el primer comentario Te voy a dejar Mi Instagram Visítalo Vea las historias Y te enterarás Que fue Ese sonido Continuemos Con el video Acá tenemos Al gran Virgi Bandai En este caso Que no sale Ojito ahí Con Virgilio Y es el segundo Lanzamiento Tal cual han visto Nos han salido Jugadores super top La verdad es que Les he colocado Virgi Bandai Que para mi Es uno de los mejores Pero en directo También nos salió El gran Mané Lo tienen en el directo Del día de ayer Pero para que no se haga El video muy largo Pues lo he cortado Luego Seguimos con el siguiente Que es el gran En este caso El club selection Del Manchester City Acá tenemos A Ederson Tenemos Sterling Tenemos al gran Kevin De Bruyne Que es el mejor Y tal cual lo están viendo Pues también Nos han salido Así es que chicos Espero de corazón Que ustedes puedan poner Estos trucos Como les digo yo En práctica Y de corazón Espero que también Les toque Todos sus mejores Jugadores O los jugadores Que quieren Una vez más Lo recalco chicos Los trucos No son 100% asegurados A veces sale A veces no Pero ya Yo creo que Hemos comprobado De que por algo Traemos esta serie De trucos Porque al menos Nos acerca un poquito A nuestro objetivo No por algo Muchos tienen unos equipazos Inclusive Mucha gente Siempre me llega A agradecer En los videos Lo cual yo creo Que es producto De que realmente Les toca las cosas Que Dios Me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo video Chau What What